¿Cómo viven las crisis de identidad los narcisistas? Así que actives la campanita de notificación del YouTube para que te enteres de los distintos videos que voy publicando. Amigos, todas las personas en algún momento de nuestra vida o en varios momentos tenemos una crisis de identidad. Las crisis hacen que la persona se replantee su sentido de vida, se formule preguntas o que quiera profundizar un cambio radical de vida. La palabra crisis para muchos tiene mala prensa. Muchos le temen a las crisis. Sin embargo, para muchas corrientes filosóficas, las crisis se consideran una oportunidad. Crisis generan un antes y un después en la vida de una persona. Crisis de identidad lo padecemos todos. En distintas etapas de nuestra vida se van cambiando nuestra situación personal y eso ayuda a consolidar una personalidad firme, una personalidad resistente a los cambios y a encontrar nuevas herramientas de afrontamiento, de lucha para poder adaptarse a esos cambios. En la adolescencia se generan muchas crisis de identidad. El adolescente muchas veces no sabe qué quiere hacer, quién es, cómo se siente, no sabe en qué lugar ubicarse en la sociedad, en el mundo o con su familia. Se siente desorientado. También de pasar de la adultez a la vejez generan crisis de identidad. O en distintas situaciones externas, como una persona se vea obligada a migrar a otro país, a otra cultura, de una manera casi forzada, de una forma involuntaria, en un punto, por algo que no esperaba hacer nunca, le genera también crisis de identidad. Hace muy poco tiempo, en el 2019, el planeta Tierra entero tuvo que pasar de una actividad presencial a una actividad digital. El COVID-19 obligó a todos los habitantes del planeta a un confinamiento, a encerrarse en la casa, a tomar medidas de precaución contra ese virus tan mortal. Y la vida cotidiana de la vida cotidiana cambió de la noche a la mañana, de una forma abrupta, de una forma inesperada. Y este confinamiento también generó crisis de identidad para muchas personas. Las crisis de identidad nos empujan a encontrar nuevos sentidos de vida y sí o sí nos van llevando a un aprendizaje de vida, a un crecimiento y desarrollo personal. Por eso, muchas culturas sostienen que la crisis, lejos de ser algo problemático, es una situación que nos fortalece todos nuestros recursos internos para activar mecanismos de superación y de adaptabilidad. La persona ante una crisis de identidad puede recurrir a sus herramientas psicológicas o pedir ayuda terapéutica para poder gestionar en buena manera esa crisis de identidad que está pasando. Los narcisistas patológicos tienen como rasgo principal una falsa identidad o una identidad que no se ha podido consolidar de buena manera en el desarrollo de su personalidad. Esto es lo que genera en los narcisistas el falso yo que se han tenido que armar. Por lo tanto, los narcisistas patológicos hombres o mujeres viven transitando su vida padeciendo distintas crisis de identidad. La persona que tiene un equilibrio emocional, la persona que ha tenido un buen desarrollo y crecimiento personal, no cambia su identidad en forma constante. Puede cambiarla por momentos o según las circunstancias, pero no es el rasgo que caracteriza a una persona que tiene una salud equilibrada emocionalmente. Los narcisistas patológicos tienen una identidad basada, sembrada en un falso yo que les hace generar distintos personajes, distintas identidades que van adaptando para poder encontrar el famoso combustible emocional en una pareja, o en una persona que se han tenido que hacer. O en grupos de amigos, o en su familia, o con alguna persona. Narcistas patológicos necesitan validar su existencia, su sentido de vida a través de la aprobación que buscan de las demás personas. Porque tienen un yo frágil, padecen de una gran vulnerabilidad, se presentan como fuertes, como seguros, pero la gran debilidad que tienen es desde su propio yo. Los narcisistas patológicos van por la vida viviendo batallas internas entre su yo real, el yo esencial que toda persona tiene, su yo auténtico con su falso yo. Es una batalla permanente que tienen los narcisistas patológicos. En cada pareja que forman van cambiando su identidad para captar a esa pareja. Y esto deviene por su inseguridad, por ese temor a ser rechazados en la vida. Estas personas tienen un perfil camaleónico, es decir, como el camaleón, cambian según la ocasión. Los narcisistas patológicos arman un personaje para seducir, para captar a una persona que luego será víctima de abusos. Los narcisistas patológicos tienen una identidad fragmentada, incoherente. transitan su vida viviendo entre su yo verdadero y el falso yo que han armado para poder sobrevivir o sobrellevar todos los conflictos no resueltos, los traumas no superados. La identidad de identidad a los narcisistas patológicos les pega muy fuerte. No pueden sobrellevarla en buena manera. Los narcisistas no pueden gestionar sus emociones. Han reprimido su yo interno, su yo real, su yo verdadero. A ese yo lo han encarcelado, lo han puesto como si fuera en una jaula para dejar libre un falso yo. El yo que necesitan mostrarle a las demás personas para conseguir la aprobación de otros, admiración, un club de fans para poder sostener los distintos vínculos que van armando. Los narcisistas patológicos son personas con traumas no sanados, con conflictos permanentes y van adoptando una personalidad que es totalmente inauténtica. Disfrazan su personalidad, van formando, construyendo un personaje de acuerdo a la persona que eligen para poder extraerle de ellos todas esas virtudes o toda esa luz que ellos no tienen, que ellos no pueden generar. Los narcisistas patológicos son expertos en manipular, en mentir, en usar y abusar de las personas que auto perciben diferentes al resto de las personas. Lo que perciben desde su pensamiento errático es producto de una identidad que nunca pudo armarse en buena manera. Los narcisistas patológicos son seres rotos, son personas que no han cristalizado su personalidad en una forma sana. La falta de identidad firme que tienen los narcisistas patológicos es lo que los obliga a mentir permanentemente. Estas personas van armándose de una personalidad ficticia. El abandono, el rechazo, las heridas que han vivido en la infancia, las siguen cargando en su mochila de por vida. Para sobrellevar esos conflictos, arman un falso yo para encontrar un sentido de vida, para poder validar su propia existencia. Los narcisistas patológicos tienen un yo muy rígido porque carecen de adaptabilidad hacia la vida, hacia el mundo y hacia las personas. Y esto es lo que les genera crisis de identidad. Viven momentos en el presente y esos momentos, ni siquiera aún teniendo éxitos, teniendo logros, son suficientes para poder llenar su vacío existencial. El vacío existencial es lo que proviene también de las crisis de identidad. Cuando los narcisistas no pueden ser el centro de atención en sus lugares de trabajo, en su familia o con su pareja, ese falso yo se viene abajo, se cae el personaje construido, lo sumerge en un estado de conflicto, de depresión, de desorientación. El narcisista patológico, cuando no logra dominar a una víctima, cuando pierden el control sobre una pareja, les hace generar una crisis de identidad. Porque la identidad de los narcisistas patológicos la centralizan en ejercer un control total de todas las situaciones de las personas que lo rodean y de las parejas. Ellos ven a la pareja, a su familia, como si fueran su propia exención. Y esto es por la falta de coherencia que tiene su identidad personal. Esa identidad de los narcisistas patológicos no son temporarios, no son pasajeras. Cuando se instalan, son difíciles para ellos de superarlas, de sobrellevarlas. Por eso van cambiando de ambientes, cambiando de parejas, buscando distintos suministros emocionales para reforzar esa identidad tan lesionada, tan destruida. Recobran una identidad a través del abuso narcisista que despliegan en todas sus relaciones. Cuando el narcisista patológico ya no tiene las mismas condiciones o habilidades para mentir, para manipular, para ejercer un control y dominio sobre una pareja o sobre la familia o sobre cualquier persona, caen en pozos profundos de depresión, caen en crisis de identidad. Cuando no tienen un objeto relacional, cuando no tienen una víctima para poder desplegar esos abusos narcisistas, se les desploma la identidad. Produce un estado de estar perdido en el mundo. Hace sentir que perdió su norte. Su sentido existencial se siente perturbado. No sabe pensar qué es, qué hizo, qué será de su vida. El narcisista patológico, cuando va avanzando en la vida y todo su entorno familiar, su círculo más íntimo, lo conoce bien, conoce sus manipulaciones y lo va abandonando. El narcisista patológico se queda sin el combustible emocional del que siempre se proveyó y caen en crisis de identidad porque pasan por pensamientos de no saber quién es. Estas personas viven la vida desde el falso yo. No tienen un encuentro con su yo interior. Los narcisistas patológicos no solo sienten una desconexión emocional con las parejas, con la familia, con el resto de las personas por su falta de empatía, sino que también viven en una desconexión emocional con ellos mismos. El yo ficticio, el personaje que han armado, termina comiendo, anulando, dando de baja, por así decirle, al yo verdadero. Siempre evitan tener una conexión con su sí mismo, con su propio yo. No quieren ver su propia realidad. No quieren ver su yo verdadero. Necesitan ver el yo personaje, el falso yo, el yo que arman de cagas a la sociedad. Se observan a sí mismo como si fueran otra persona. Esa otra persona es el personaje que han armado. Por eso son seres inauténticos. No puede llevar ninguna relación en una forma auténtica porque parten desde una mentira, desde una falsa identidad, desde un falso yo. Y para sostener esta mentira, se involucran en más mentiras, en estrategias de engaño, en estrategias de manipulación, para poderse sentir dueños de las demás personas. Creen que ese es su máximo rédito. Cuando miran su yo interno, son conscientes de su propia miserabilidad. Se sienten menos que la nada. Van viviendo su vida con dos yo paralelos. Un yo que es un yo debilitado, un yo con un trastorno, con una enfermedad mental y un yo armado para vender imagen como para proyectarlo hacia los demás simplemente para recibir un elogio, para ser aplaudido, para tener un club de fans, para no ser rechazados, para no ser abandonados. Cuando se enfrentan los dos yoes, profundizan su vacío existencial. El yo interno, el narcisista patológico, no lo llena nada ni nadie. Y por eso viven padeciendo crisis de identidad. Los narcisistas patológicos, para sostener a su pareja, para sostener amistades, incluso para sostener sus propias relaciones de familia, tienen que fingir una personalidad que no tienen. Y esto profundiza más sus conflictos. La identidad firme que puede tener una pareja de un narcisista patológico lo conflictúa mucho más a ese narcisista. Terminan odiando a sus parejas porque se dan cuenta que sus parejas, las víctimas de abusos narcisistas, no fingen su personalidad, no arman personajes, no produce mucha envidia ver a las demás personas con una identidad que no niegan, que se muestran tal cual son. Los narcisistas patológicos tienen que mostrarse de una manera contraria a lo que verdaderamente son, dando vueltas como si fueran una calicita de incertidumbres. Esas incertidumbres son por tener un falso yo, por basar su personalidad en un yo inauténtico, por vivir en crisis profundas de identidades. Initan y copian la personalidad de su pareja para poder seducirla, hacerle el trabajo del log bombi. Y van adaptando distintas personalidades. Tienen tantas personalidades como tantas parejas tienen. Y llegan a la vejez con un yo totalmente debilitado porque se han encargado de enterrar ese yo verdadero para darle vida a un falso yo que no les conduce a nada bueno. Los narcisistas patológicos intentan de mil maneras quebrar la identidad de sus víctimas. Cuando ven que no han podido doblegar a una víctima, que no han podido quebrar la identidad de esa víctima, se llenan de más odio, de ira, de ganas de vengarse, se llenan de resentimientos y de más vacío existencial. Los narcisistas patológicos están condenados a vivir en una crisis permanente de identidad porque han basado toda su vida en un falso yo, en un personaje. Y el personaje que armaron se tragó, se devoró al yo interno, al yo real. Y se quedan, por lo tanto, sin recursos yoicos. La sencillez, la humildad que tiene un ser auténtico es, en el fondo, lo que más envidia y odia un narcisista patológico. Porque ese ser auténtico, ese yo real que una persona con una salud mental sana es lo que ellos saben que nunca pueden lograr. Y ese yo auténtico es lo que le garantiza a una persona transitar cualquier crisis de identidad y superarla. El yo real, el yo auténtico, es lo que ayuda a que una persona encuentre un camino en la vida que le lleva a un equilibrio emocional, a sentirse feliz, a sentirse autorealizado con lo poco o mucho que tenga en la vida. Los crisis de identidad los llevan a un estado de confusión, de desorientación y de un desamparo existencial. Algo que transitan durante todo el transcurso de su vida. El mejor logro que puede tener una persona es llevarse muy bien consigo mismo. Porque solo llevándose bien desde su yo interior puede relacionarse bien con todas las personas que interactúen. Los narcisistas patológicos nunca pueden llevarse bien con nadie porque no se llevan bien con ellos mismos. Bueno amigos, yo espero que este video les sea de utilidad. Me despido de ustedes. Les mando un abrazo virtual pero desde el corazón. Nos vemos, si Dios quede, en el próximo video. Chao.